Hola a todos, ¿alguna vez habéis tenido que comprobar el estado de las escobillas, de los carbones, del motor de la lavadora? Pues si las mismas están gastadas, debido al uso, las mismas quedan con menos de un centímetro de longitud. Por lo tanto, la máquina falla. Esta escobilla estaría en buen estado, esta otra está completamente gastada. Lo normal es que una escobilla en buen estado tiene que tener más de 1,5 centímetros. A esta, por ejemplo, le quedaría todavía medio centímetro para apurar. Escobillas de un centímetro que asoman solamente ya pueden empezar a dar fallos y menos de un centímetro, pues por descontado que van mal. Lo dicho, para comprobarlo tenemos dos opciones. O intentamos desmontar la escobilla estando el motor metido en la lavadora, cosa que es bastante complejo, o tenemos que sacar el motor de la misma. Pues nada, una idea es utilizar una pequeña galga, un pequeño tubito, el típico tubito que podemos obtener, por ejemplo, de un bote de aceite en spray. El más fino que puedes conseguir sería, por ejemplo, de un bote un poco más pequeño que este, este es demasiado grande. Y nada, si a dicho tubito le aplicamos un trozo de cinta de otro color o lo pintamos, en este caso le he aplicado un trozo de cinta de color verde de 3,5 centímetros aproximadamente. Entonces, estando el motor montado en la lavadora, por un lateral, ahora lo vamos a girar para que lo podamos ver mejor, pero bueno, en la máquina con un poco de maña se puede hacer. Buscaríamos uno de los agujeritos laterales que tiene la escobilla. En el interior lleva un muelle. Pues lo dicho, si movemos la misma, movemos el tubito, con un poco de maña conseguiremos introducir el mismo y veremos que esta escobilla está en perfecto buen estado. Todavía nos queda, pues, un centímetro y medio largo asomando. Esta escobilla está prácticamente nueva. Una escobilla que estuviera gastada, que nosotros hemos introducido el palito, el tubito sonda, como sería por ejemplo esta, introducimos y tal como vemos se hunde completamente el tubo. Por lo tanto, nos queda la parte roja. La escobilla está completamente gastada. Se ha introducido todo esto dentro del interior de la misma. Una idea más o menos básica, que creo puede ser de utilidad, el otro día me tocó comprobarla de casa y la verdad es que fue bastante complicado el sacar la escobilla, comprobarla afuera, verla visualmente que estaba en buen estado y volverla a montar se complicó bastante. Si hubiera tenido la pequeña galga para poder hacer la prueba, pues el tema hubiera sido mucho más sencillo que no tener que sacar las escobillas. Tal como veis, con un poco de maña podemos conseguir introducir el tubo que nos haga de muestra para saber cuál es la medida de la escobilla. Espero que esta pequeña idea, supongo que algún profesional de electrodoméstico ya la utilizará, pero bueno, solamente es un aporte más, una pequeña idea al mundo de los electrodomésticos. Espero que os sirva de ayuda. Saludos para todos.